Seguimos con nuestras lecciones de los evangelios, la armonía de cada uno de ellos. Bueno, hablamos de la armonía de Mateo, Marcos y Lucas, que son los que se conocen como los evangelios sinópticos. Ya hemos venido avanzando porque nos encontramos ya en la última etapa del ministerio de nuestro Señor. Y hoy, en esta hora de la tarde, vamos a estar estudiando acerca de la parábola del rico insensato. Lo interesante es que con esta parábola, el Señor nos va a mostrar que el éxito del ser humano, de una persona, se mide por algo más que las posiciones materiales. Vivimos en una generación netamente materialista. Y los medios de comunicación, la televisión, los comerciales, etcétera, el enfoque es lo materialista. Y al padre, el día de la madre, el día del profesor, un cumpleaños, etcétera, un regalo por aquí, un regalo por allá, todo es materialismo. Nos hemos contaminado tremendamente con lo que es el materialismo. Creemos que las posiciones materiales son las que nos otorgan a nosotros la felicidad. Empezando en el versículo 13, aquí recuerden que estamos en Lucas. El Señor se va allá al otro lado del río Jordán y está repitiendo muchas de las enseñanzas que había dado al principio. Entonces, en esta ocasión, nos dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un hombre se acercó a Jesús instándolo a que lo ayudara a adquirir la parte que le correspondía de la herencia familiar. Ahora, esto es típico de muchas familias. Incluso, hoy en día, se presentan peleas entre la misma familia por la herencia. Y se han dividido. Se vuelven enemigos por la codicia, por la avaricia. El señor Barclay, en su comentario, nos dice. No era extraño en la Palestina de aquel tiempo el llevar los plentos a los rabinos más respetables. Pero Jesús se negó a dejarse involucrar en cuestiones de dinero. Como lo vamos a ver en el resto de la lectura de esta parábola. Eso sí, aprovechó la ocasión para establecer cuál había de ser la actitud de sus seguidores en relación con las cosas materiales. Eso tenía algo que decirles, tanto a los que tenían abundancia de bienes materiales, como a los que no. En su palabra, retrocediendo al Antiguo Testamento, Dios, a través de Moisés, dio reglas definidas acerca de la herencia. Porque el objetivo de este hombre, como acabamos de leer en el verso 13, era que el Señor le ayudara para que su hermano le compartiera la herencia que su padre les había dejado. Deuteronomio 21 y número 27, encontramos las instrucciones claras y directas que Dios dio a través de Moisés acerca de la herencia. Leamos primero Deuteronomio 21. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Más, al hijo de la aborrecida, reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás. Porque ese es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, mirando una circunstancia diferente, porque aquí habla del hombre que tuviera dos esposas. En Números, capítulo 27, dice, Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Las hijas no recibían herencia en la ley de Moisés. Solamente los varones. Pero aquí está diciendo, Si alguno muriere sin hijos. O sea, pues, los varones. No tuvo hijos varones. Solamente tenía hijas. Traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no, y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. En estas dos narraciones, de Euteronomio y Número, vemos entonces que Dios dio reglas definidas acerca de la herencia. ¿Cómo era ese proceso de sucesión? Y por eso muestra aquí, del verso 8 al 11, cuando un hombre moría, pero no tenía hijos y solamente tenía su hija. Si no tenía una hija, entonces la herencia era para los hermanos de él. Y si no tenía hermanos, entonces la herencia pasaba a los hijos de su padre. Su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, entonces su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Ya saben, hermanos, entonces si llega a presentarse una situación de esta naturaleza, el pariente más cercano de su linaje es Jaime Restrepo. Para que lo tengan presente, por favor. Bueno, eso es una broma, no es en serio. Ahora, la culpa de este hombre era que era insensible a los asuntos de mayor importancia. Por eso, Jesús va a enseñar esta parábola advirtiéndole a los hombres que eviten la trampa de la avaricia. cristianos. En Melátimos, Teo 6, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y pérdice. porque a raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos valores. Ahora, este no es un mal del siglo XXI. Es un mal de todo siglo, de toda época. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo de cómo era la situación en el siglo I. Los hombres querían enriquecerse y caían en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Ahora, recuerden y tengamos presente lo siguiente. El dinero no es mal. El problema o lo malo es el amor al dinero. Porque cuando se ama el dinero entonces eso produce codicia. y muchos se han extraviado. Por eso Pablo dice ahí raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Está hablando de hermanos en Cristo se extraviaron de la fe por el amor al dinero. Eso es lo que estaba sucediendo con este hombre del cual el Señor nos está hablando. Continuamos la lectura verso 14 Masel le dijo hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios tiene mucho que decir en su palabra acerca de el amor al dinero a la avaricia a la codicia aquí a sus discípulos les está diciendo presten atención cuídense de la avaricia la avaricia recordemos hermanos es idolatría En Colosenses 3.5 escribió el apóstol Pablo hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría La idolatría no se limita exclusivamente a postrarse ante un pedazo de madera o yeso sino que entregar la vida de uno a perseguir este tipo de prácticas y de anhelos también se convierte en idolatría La avaricia es idolatría porque la persona avariciosa es controlada por el deseo de adorar cosas La vida de un hombre consiste en más que meras cosas materiales Debemos aprender a ser ricos para con Dios Señor Jesús en Mateo 16 dijo en el verso 26 porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma nada de lo que consigamos en este mundo ningún tipo de posesión material dinero oro joyas no lo vamos a llevar como decía Job desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá hermanos a este mundo vinimos peladitos sin nada y cuando termine nuestra existencia aquí en esta tierra no nos vamos a llevar nada nada más miremos las culturas antiguas los faraones los enterraban con todas sus riquezas aún hasta con sus mismos esclavos para que los acompañaran en su viaje al más allá quienes han sido los dichosos que han disfrutado esas riquezas de los faraones los que encontraron la tumba porque no se llevaron absolutamente nada la vida de un hombre consiste en más que meras cosas materiales si la meta de una persona en la vida se mide únicamente por la ganancia de cosas materiales que valor tendrá cuando muera en el gráfico que ustedes están observando ahí en pantalla que demuestra una gran realidad acumula el hombre riquezas fortunas posesiones y cuando muere cuando parte el más allá se va sin nada éxito la gente piensa que el éxito se mide en asuntos materiales pero éxito adquiere un significado diferente cuando se ve en términos de eternidad por eso el señor dijo en Mateo 16 26 y vuelvo y lo leo que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma algo interesante en la enseñanza de nuestro señor aquí del rico insensato en su parábola es que este rico en realidad era un rico pobre vamos a mirar dice el verso 16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos Jesús dirigió esta parábola del rico insensato a los que tienen muchos bienes de este mundo el hombre de esta parábola el rico de esta parábola sería la envidia de la mayoría de la gente tan rico que no tenía espacio para almacenar sus bienes lo dice ahí el verso 17 que haré pensaba él porque no tengo donde guardar mis frutos pero la verdad hermanos es que este hombre era un necio porque en medio de su buena fortuna perdió el sentido de lo que era realmente importante continuamos la lectura verso 18 y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come come bebe regociera este rico imaginó que podía controlar su vida pero no se dio cuenta de su propia mortalidad pensaba que iba a vivir muchos años versos 19 dice alma diría mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años él no pensaba en la muerte él pensaba que iba a vivir un buen número de años ahora no solo eso este rico era egocéntrico miren hermanos préstenle atención en pantalla a esta diapositiva porque voy a resaltar los pronombres personales en donde vemos que era egocéntrico solamente pensaba en él verso 17 mis frutos verso 18 mis graneros mis frutos mis bienes mi alma nunca veía más allá de sí mismo solamente pensaba en él es la parábola en la que aparecen más palabras de primera persona mis mi mis mi egocéntrico solo él solamente pensaba en él creía que la vida solamente giraba alrededor de él primero él segundo él tercero él no más él no pensaba en los demás ah pero aclaremos algo nada en absoluto indica deshonestidad de parte de él de hecho su arduo trabajo puede haber sido digno de elogio porque por lo general una tierra no produce frutos multiplicados sino un trabajo sabio e inteligente volviendo al versículo 19 diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate este rico insensato era agresivamente egoísta si le sobraba algo no pensaba en dárselo a nadie toda su actitud era lo contrario del evangelio en vez de negarse a sí mismo se afirmaba agresivamente a sí mismo en vez de encontrar la felicidad en el dar recuerden que el mismo señor Jesús enseñaba es más bien aventurado dar que recibir este hombre trataba de encontrar la felicidad solo para él no le interesaban los demás pero este hombre rico era realmente pobre a los ojos de Dios en lo que nosotros estamos leyendo aquí en la narración del señor no pensó este hombre no pensó en la posibilidad de compartir lo que tenía con los demás hermanos si si usted ha prosperado si hemos prosperado pensamos en los demás o solo en uno mismo el apóstol Juan escribió en su primera carta pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él vuelvo y lo leo porque es importante que nos quede bien claro a nosotros el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él y culmina con estas palabras del apóstol hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad si alguien necesita ayuda si alguien está en necesidad y yo tengo como ayudarle con mis bienes el señor dice hágale no exprese palabras de lo acompaña en su dolor estoy con usted voy a pedirle a Dios por usted no hay que hay que hay que traducir las palabras en acciones no habemos de palabra ni de lengua dice el apóstol Juan que nuestro amor sea en acción que se vea la acción no meramente el abrazo y el saludo y voy a orar por usted no mi amor por los demás porque dice como mora el amor de Dios en él mi amor por Dios se manifiesta en acción hacia aquel que está en necesidad pero Dios le dijo una vez más verso verso 20 pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será mire una vez más le dice necio Dios lo llama necio no le dice oh hombre eres muy inteligente muy astuto eres muy sagaz no le dijo que era un necio ¿por qué? porque solamente se había preparado para el ahora no para el después la eternidad la posesión de riquezas no era lo que estaba mal tener posesiones tener riquezas no está mal eso está bien lo que está mal es el amor a las posesiones el amor a las riquezas fue el mal uso de las riquezas lo que el señor condenó primero de la timoteo 6 el apóstol pablo escribió a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas porque son inciertas porque hoy tenemos y puede que mañana no tengamos nada cuántas personas que vivían en la opulencia en un momento en un abrir y cerrar de ojo lo perdieron todo por una mala inversión algo sucedió una quiebra etcétera ni pongan la esperanza en la riqueza las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna más claro no podemos decirlo hermanos queridos este hombre este rico a quien el señor llama necio no se preparó para lo que vendría después de la muerte solamente pensaba en el hoy no pensó que en algún momento su existencia terminaría solamente pensaba en él mis frutos mis bienes mis graneros mi alma en la narración no hay una sola expresión de amor al prójimo de ayudar al necesitado de ser generoso por ningún lado y culmina diciendo el señor en el verso 21 así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios recordemos que en el sermón del monte cuando el señor empezó su ministerio en el sermón del monte allá tres años antes el señor el señor había enseñado a que nos hagamos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen ni donde ladrones minan ni hurtan tesoros en el cielo pero este hombre en lugar de pensar en ser rico para con Dios solamente pensó en atesorar en la tierra donde ladrones minan y hurtan así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios cualquier persona que no es rica para con Dios es necia no importa cual sea su situación financiera en esta vida Jesús dijo buscar en primer lugar el reino de Dios ya hemos visto que el reino de Dios se hace realidad en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios tan perfectamente como en el cielo así es que Jesús estaba diciendo apliquen todo esfuerzo a obedecer la voluntad de Dios y contentados con eso pero mucha gente aplica todos sus esfuerzos a amontonar cosas que por naturaleza no pueden durar trabajemos por las cosas que duran para siempre que no tendremos que dejar atrás cuando salgamos de este mundo porque las podremos llevar con nosotros el señor continúa en su enseñanza y después de hablar de esta parábola del rico insensato le dice a sus discípulos a que tienen que aprender a confiar en Dios a que no se afanen por la vida que comer que vestir nada de eso pero de ello los quiero invitar para la próxima lección en el día de mañana porque el tiempo que me queda no me alcanza para hacer la exposición completa de esa exhortación del señor a que no nos afanemos por nuestra vida a que coloquemos nuestra confianza en Dios y también a ver cómo es que hemos de buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por año o no 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 Gracias.